Vivo soñando con tenerte entre mis brazos Sufro en mis sueños y no pierdo la esperanza Que tu lugar favorito sea a mi lado Y que este amor sea grande, no se oculte en el pasado Y mi alma muda te ama tanto y el silencio Que no cabe dentro el pecho y un lugar para otro amor Este amor es tan bonito, imposible, no lo niego Pero que hago si lastima, controlarlo ya no puedo De noche yo soy día, siempre cerca, nunca junto Queda prohibido negarlo, aunque sea una fantasía Aunque dicen lo prohibido es más bonito en esta vida Eres mujer de mi amigo, traicionarlo no podría En mi sueño tú eres mía, así despierto eres mi sueño Imposible amor bonito, olvidarte yo no quiero Tú me amabas, yo te amabas de mil formas y mil maneras Tú cambiaste mis amores por cuestiones financieras Ahora vive recogiendo la migajas de un cariño Soportando ingratitudes, yo llorando como un niño Ay Diosito por favor Me pido no me despierte, déjame encontrar la muerte Quiero llevarla conmigo Si despierto es un infierno, prefiero morir soñando Y así yo podré tenerte por toda la eternidad Si despierto es un infierno, prefiero morir soñando Y así yo podré tenerte por toda la eternidad